RUMBANETS 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 Que se bajen en la playa, con sus muestras patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parecen antenas Y en Santana, goza los rogues de baños Ok, 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 hombres y mujeres con las manos arriba, haciendo palmas Un, dos, un, dos, y viene el sabor de los anchojones Y los varones no tengan pena, agarre su pareja, agárrela, agárrela De la manito, como los cangrejitos en la playa, venga ese sabor Y a ver, todo el mundo nos acompaña chifleando Y vienen los salsopones Y ahora, con el tacón en el piso, con el tacón en el piso Vamos a ver todo el mundo Y vuelve el sabor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!